El Ejecutivo Nacional planteó un nuevo sistema para cancelar el pasaje estudiantil, el cual consiste en la entrega de una tarjeta personalizada que proporcionará el Fondo Nacional de Transporte Urbano en sus sedes administrativas de todo el país. Con este nuevo esquema, el Estado asumirá el 100% del subsidio mediante el pago directo a los transportistas. El nuevo sistema ha generado diversas reacciones. Para representantes del gremio, el reemplazo del antiguo esquema fue inconsulto, aunque el Ejecutivo asegura que el mismo fue discutido en las mesas de trabajo con los transportistas. Además, los choferes alegan que el gobierno les adeuda al menos cuatro meses por concepto del subsidio estudiantil y que este plan vendría a agravar esta situación. Por su parte, los estudiantes solicitan que se les garantice el servicio, así como el beneficio del subsidio. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos el día de hoy a Reporte Estelar, tal como lo vieron en este microintroductorio. Hoy estamos hablando sobre el subsidio del pasaje estudiantil aprobado por el gobierno nacional. Sobre esto vamos a estar hablando durante esta próxima media hora. Importante destacar que cuando se aprobó este subsidio, luego de las mesas de trabajo que, si bien es cierto, entabló el gobierno nacional con el sector transporte, también es cierto que muchos de los que estaban allí presentes desde la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues estaban inconformes. Aseguraban, quien no tuviera esta tarjeta inteligente y quien no tuviera, o al menos el ticket estudiantil, cada estudiante que no requiriera de estos, o que no tuviera estos dos requisitos, pues tendría que pagar el pasaje completo, momento o mejor situación, que ha venido rechazando el sector estudiantil. La invitación, sin embargo, a esta hora es para que usted desde ya comience a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, reporte, guión, bajo, GB, con la etiqueta del día de hoy, reporte estudiantil con las dos E. Las preguntas. ¿Está de acuerdo con el presupuesto aprobado por el presidente dirigido al subsidio del pasaje estudiantil? Use el hashtag reporte estudiantil. Comprende y conoce el reglamento para gozar del subsidio del pasaje para estudiantes. Utilice la etiqueta reporte estudiantil. Ha gozado usted o sus hijos del subsidio del pasaje estudiantil aprobado por el presidente. Use el hashtag reporte estudiantil. Vamos a comenzar ya de inmediato con información que se ha generado en torno a este tema. Luego de sostener ya una previa reunión de estudiantes con miembros del sector transporte, el ministro Ricardo Molina, que como decía, no asistió a esta última reunión donde se aprobó el subsidio del pasaje estudiantil, informó que este pasaje o este subsidio no será eliminado. El presidente Maduro ha aprobado para unos pagos que estaban pendientes, precisamente con el pasaje estudiantil. Un poquito más de 4 mil millones de bolívares ya se cancelaron totalmente. Se dice fácil. Pero cada línea de transporte cobró lo que se le debía. La tarjeta magnética, que la tienen en 11 estados del país, se aplica. Hay que mejorarla. Hay que buscar la manera de que sea universal, de que sea transparente. Y decidimos en conjunto con estudiantes, con transportistas, revisar ese método y crear entre todas y todos un nuevo método. Ahora, en la etapa de transición, nosotros decimos, los tickets que están en circulación van a seguir siendo normalmente usados y serán canjeados a los transportistas que lo tengan. La tarjeta magnética se sigue usando hasta que se agote. Y aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que no tienen ni ticket ni tarjeta, desde mañana vamos a distribuir en todo el territorio nacional esta tarjeta provisional para que, junto con su carnet estudiantil, se monten en las unidades de transporte de manera gratuita. A eso apuesta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero cabe preguntarse qué pasa con quien no tenga esta tarjeta, ni tampoco tenga el ticket estudiantil. De eso va a estar hablando nuestro compañero Carlos Peñalosa. Tú tienes más detalles. Amigos de Reporte Estelar, como siempre, gracias por el contacto y también saludamos a la audiencia que nos sintoniza. En representación del sector transporte, el secretario de la Federación Unitaria del Transporte, Richard Manbel, respaldó la implementación de la tarjeta inteligente como subsidio para los estudiantes del país, asegurando que esta medida permitirá eliminar las mafias que existen en torno al boleto estudiantil. El subsidio debe ir directamente al estudiantado, no a través de mafia, ni a través de, como llaman, gestores, ni a través de, no, 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 porque nosotros podemos decir que a los transportistas a veces les pagan, cuando le han pagado el subsidio, hay directivos inescrupulosos que le retienen el subsidio seis meses a los dueños de las unidades o a los trabajadores de las líneas. Eso hay que decirlo con responsabilidad. Bueno, esas mafias se acabaron, porque ahora el subsidio que se va a dar, se le va a dar directamente al dueño de la unidad con su número de placa y número de cédula. Ahora bien, falta el otro tema, que es más fuerte, que nosotros estamos diciendo que a largo plazo nosotros podemos instalar en el país, que ya está en el país, el sistema de tarjeta inteligente de usos múltiples. ¿Qué significa esto? Que ahí sí, el subsidio debe de ir directamente al estudiante. Y siempre lo hemos dicho. En representación de las rutas de Caracas, Hugo Ocando, presidente del Bloque del Oeste, también ha respaldado la aplicación de la tarjeta inteligente. Sin embargo, descarta que este mecanismo pueda aplicarse en el 100% de las rutas del país, por lo que espera que también se haga una revisión de los subsidios en los casos pertinentes. Todos estamos de acuerdo, los sectores que hacen vida aquí en el transporte, estamos de acuerdo en que sea la tarjeta inteligente o en su defecto un subsidio directo al estudiante. El gobierno analizará, el presidente Maduro tendrá la última palabra. Yo no pienso que la tarjeta inteligente vaya a alcanzar para toda Venezuela. En el caso de que no haya tarjeta inteligente, va a haberle subsidio indirecto al transportista, que eso existe ya, se tiene que mejorar. La aplicación de este mecanismo también ha traído opiniones favorables dentro del Comando Intergremial del Transporte, quienes esperan que en próximas reuniones pueda aclararse además los puntos necesarios en cuanto al funcionamiento de este sistema para los transportistas y los estudiantes. Se aclaró que no se están cargando los estudiantes gratis, eso es importante saberlo porque eso crea una desinformación. Se hablaba en principio solamente con la presentación del carnet y el uniforme, ya eso está aclarado que no es así. Eso de alguna manera ha ido aminorando la situación. Entendemos que hay compañeros que lo que están prácticamente defendiendo es el sustento de nuestra familia. Nosotros planteamos y reiteramos que estamos de acuerdo con que exista un subsidio directo al estudiante, exista un subsidio directo a la persona de la tercera edad, y eso mejoraría sustancialmente la relación de nosotros con los pasajeros. Trosel espera que estas mesas de trabajo que continúan esta semana con representantes del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre permitan además exponer la posición de aquellos transportistas que no están de acuerdo con la migración a este nuevo subsidio estudiantil. Por ahora es la información que podemos aportar, más adelante estaremos estableciendo contactos para llevarles la posición de los estudiantes y de los usuarios del sector transporte. Vamos ahora a trasladarnos al oriente del país, en la isla de Margarita. Ya sindicatos ligados al sector transporte también se pronuncian y le hacen exigencias al ministro Ricardo Molina. Muy buenas noches y muchas gracias por el pase que recibimos a esta hora desde los estudios de Reporte Estelar. Efectivamente el representante del gremio afirmó que solo conoce la situación por rumores, pero los han venido alertando sobre la posible intención del gobierno de volver a aplicar el subsidio indirecto, por lo cual el Estado destina una cantidad de dinero por unidad de transporte independientemente del número de estudiantes que traslade. Veamos. Lo que consideramos más grave es que regresemos al sistema más corrupto que ha habido en la historia de Fontur, que es el subsidio indirecto. ¿Qué significa un subsidio indirecto? Que el Estado asigna una cantidad determinada de dinero por unidad que esté prestando servicio independientemente de la cantidad de estudiantes que traslade. Los transportistas del Estado de Nueva Esparta tuvimos tres años haciendo una inversión en una tarjeta inteligente, en un equipo lector y que hoy de la noche a la mañana se borra de la tierra, sencillamente por una propuesta o una decisión tomada sin, repito, sin la participación de los quienes hacemos vida activa en ese programa que son los estudiantes y los transportistas. El pasaje preferencial estudiantil lo termina subsidiando es el transportista. Hoy a nivel nacional se nos paga el 30% de lo que verdaderamente está establecido en la tarifa. Del 100% de la tarifa nos pagan el 30%. El ejemplo de Nueva Esparta, la ruta más alta es la ruta urbana en 15 bolívares, cuando tenemos un pasaje mínimo de Gacetas en 45. ¿Dónde va a quedar esa homologación? ¿Sobre qué sustento ustedes van a tomar un monto para definir qué costos nos van a dar? El presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte en la región insular indicó que la duda surgió tras recibir lineamientos por parte del Fondo del Transporte Urbano Fontur de aceptar las tarjetas inteligentes, pero ofreciendo un cambio por prorrateo y no por acopio. Este es el aporte que hacemos a esta hora desde el Estado Nueva Esparta con el Damos el Pase a los Estudios de Reporte Estelar. Seguimos con más de Reporte Estelar. ¿A quién ha impactado el tema del día de hoy, el reporte estudiante a propósito de este subsidio aprobado por el Gobierno Nacional? A los estudiantes. Con ellos conversó el día de hoy nuestro compañero Carlos Peñalosa. Así es, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, respaldó la implementación de la tarjeta inteligente, ya que a su juicio esta medida satisface los requerimientos y las exigencias de todos los sectores involucrados. Hemos llegado al consenso de que la tarjeta inteligente permite identificar al estudiante y le permite al transportista saber cuántos muchachos trasladó y cuánto pagó de recibir. Esa es la exigencia que hemos planteado, es el mecanismo más justo y es lo que esperamos que se aplique a partir del mes de enero. Lo que se nos ha dicho es que durante noviembre y diciembre el estudiante debe hacer un registro en la página del Ministerio de Transporte. Nosotros hemos sido muy claros, tiene que haber un mecanismo que si bien tenga factibilidad técnica, también tenga factibilidad política, porque en el campo es el chofer y el estudiante quienes se consiguen cara a cara y ahí muchas veces hay mucha distorsión. Pero en la medida en que ese chofer tenga garantía de que va a recibir el pago por su trabajo y el estudiante tenga una herramienta y una garantía de que va a poder usar el servicio, entonces ahí en efecto el derecho se garantiza. Entre tanto, el también estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Salvador Lugo, descarta que el pasaje estudiantil sea una carga significativa para el sector transporte, agregando que es necesario hacer un estudio transparente y real de la estructura de costo de este sector. Si revisamos verdaderamente la estructura del sector transporte, cómo se direcciona, si es ahí donde no está la falla principal del sector transporte y no de los estudiantes ni los adultos mayores. Claro, el transportista que está trabajando a diario pero que debe pagar un avance, ahorita se calcula entre 20 y 25 mil bolívares diarios y lo que le queda son 5 o 10 mil bolívares desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde echándole pichón, ahí es que hay que revisar, ahí invitamos al Ministerio de Transporte a que deline una política. Bueno, va a haber líneas privadas. Bueno, usted es un avance. Bueno, pero usted tiene que pagar impuestos sobre la renta, usted tiene que pagar IVA, usted tiene que cotizar a la ruta, usted tiene que dar un beneficio social. Claro, habría que ver una cuota, tú no te vas a traer un transporte de la guaira a Caracas todo con estudiantes porque entonces no te da una rentabilidad. Entre tanto, el presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Luis Salazar, considera que los transportistas en este momento tienen un doble discurso en torno al cambio de modalidad del subsidio estudiantil. Para nosotros nos parece extraño que los transportistas se fajen en una pelea cuando ellos saben que hasta el momento se les ha cancelado bien o mal, ellos han aceptado este método. Y segundo, porque al fin y al cabo ellos mismos han violado los derechos a los usuarios estudiantes. Vean todas las personas que viven a los alrededores de Caracas para que vean que estas camionetas solamente dejan cargar dos estudiantes, solamente dejan cargar dos personas a tercera edad y sencillamente a pesar de que ellos reciben completamente el subsidio estudiantil. Ese doble discurso no nos parece. Lo que pasa es que como todo, aquí la gente quiere cobrar subsidio estudiantil teniendo la camioneta parada. Así de sencillo es todo cuando son los subsidios indirectos. Lo que queremos ahora es que estudiantes que se monten a la unidad, estudiantes que paguen. Y eso tiene que ser con el niño del preescolar hasta con el estudiante universitario. Salazar agregó que en estas mesas de trabajo también se discute el tema de la tarifa urbana y suburbana que de manera arbitraria a su juicio fue llevada a 80 bolívares por parte de los transportistas. Son los aportes que esta noche podemos hacer al tema en desarrollo y con ello los invitamos a seguir disfrutando del reporte estelar y también a participar a través de las redes sociales. Así es, gracias Carlos. Momento de decir hasta acá por el día de hoy en Reporte Estelar. La invitación es para que usted esté en sintonía mañana a las 8 y 30 minutos de la noche con Reporte Viviendas. Es todo. Que tengan buenas noches.